Son treinta se le brinca el chancón del nene, cua puta. Se le mandamos un corrientazo, cabrón como el ciervo. Estos niveles no llegan ni con sancos, el negrito los power como hancos. Otra época nada más, cabrón, tú naces nazi bajo con el tiburón blanco, cabrón. Seguir ramando fuego con el R15, hay bendito que tú no me conoces. Aquí no hay miedo ni para el diablo, vamos a toa, cabrón, que yo no evito rocen. Ustedes dicen que salen a cazar, pero todos se guardan después de las doce. Y no se comparen porque ustedes son reyes, pero acá arriba somos dioses. Los palos son modernos y los palos son modernos y los tambores en los dracos parecen eternos. Porque si lo prendo no se apaga, no trate guerrilla que nos vamos a caernos. Ustedes son los bravos por redes, pero se asustan cuando nos toca vernos. Atentamente el diablo más hijueputa que ha salido de todo el infierno. Cabrón, mi letra es pura, un 4-7 en el cultivo, en la cintura. El más duro en los drills, como para los 90, el chanc en la cintura. Sé que andamos volados y es difícil bajarnos del vuelo y al bar. A estas alturas. Bajen para las 6-5 que nosotros sí que andamos a los motos y sin censura. Y está chida el capón, las 6-5 cabrón, pacagón de en presión. Mejor guárdense porque si salen se los va a llevar todo el armagedón. Sigan meterte en pie que se los voy a quitar y nos vamos a colar a cojón. No carmen la 6-5, comida la casa blanca y matar a dos ratrón. 6-5 cabrón.